Música ¿Y qué te ha parecido el clima aquí en Playa Cosovo? Muy rico, muy agradable. El ambiente nocturno, la comida, la gente, ¿qué tiene que destacar de aquí? Todo perfecto, todo muy bueno, sí. Al momento de disfrutar con tu familia en esta semana mayor, Playa Cosovo es una opción a valorar, dado a que su gran amplitud te permitirá elegir el lugar deseado para realizar tu descanso. Este maravilloso destino turístico está ubicado en la parte oeste de las terrenas a unos 20 minutos del centro de la ciudad. ¿Qué le parece Playa Cosovo? De Bech, lo mejor que hay. ¿Y el ambiente? ¿Qué tal? Bello, bello, bello. Todo muy acogedor, excelente, todo está perfecto aquí en Playa Cosovo. Se la recomiendo, pueden venir a visitarnos, ¿ok? Todo bien, súper rica la playa, el clima rico, la arena bonita, el agua hermosa, todo rico. ¿A la familia en esta semana santa, qué le dices? Oh, que se porten bien, pero que vengan con respeto, con tranquilidad y que pasen un buen fin de semana entretenido, muy rico, está muy rica la playa. Sin lugar a dudas, Playa Cosovo es uno de los destinos turísticos que no puedes dejar de visitar, dado a la gran diversidad de atractivos que muestra la naturaleza, además de la buena vida nocturna que ofrece este paraíso. En la playa, hay muchas playas bonitas y se está bien, se vive bien. ¿Y la chica? ¿Qué tal para chica? La chica también, está buena. ¿Y qué? ¿Te sientes seguro aquí en Playa Cosovo? Sí, eso también, eso es importante, por los turistas, sabes, la seguridad es importante. En Playa Cosovo puedes realizar una gran variedad de deporte acuático, dado al agradable comportamiento del oleaje. Así que si eres de los amantes al sol, este es tu lugar ideal. Playa Cosovo, sabroso, excelente. Playa Cosovo, sabroso, excelente. Playa Cosovo, sabroso, excelente.